Jueves de la 28ª, Semana del Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 47 al 54. En aquel tiempo dijo el Señor, hay de ustedes que edifican musoleos a los profetas, después que sus padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, a algunos les perseguirán y matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, se lo repito, se le pedirá cuentas a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han quedado con la llave del saber. Ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de ahí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para tomarlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue el ataque implacable de Jesús contra las actitudes de los fariseos y los juristas. Ante todo, porque edifican sepulcros a los profetas, después que sus padres los mataron. O sea, los fariseos están dispuestos a honrar a los profetas muertos, haciendo la comedia de edificarles monumentos. Pero no hacen caso a los profetas vivos. Los tratan igual que sus antepasados a los profetas de antes, nombrados a Abel, sacrificado por su hermano Caín, que está en Génesis 4, y Zacarías, el hijo del sacerdote Yodatá, a quien mataron por encargo del rey Joás, que está en Segunda Crónica, capítulo 24. Jesús los nombra como primeros y últimos de una serie de profetas que acabaron igual. Es lo que van a hacer con él también, porque presenta una fe y un Dios muy distinto del que ellos están acostumbrados. Otra acusación, esta vez para los doctores de la ley, que tienen la llave del saber y de la interpretación de la ley. No han hecho buen uso de esa llave. No han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Es valiente Jesús al desenmascarar las actitudes de las clases dirigentes de su época, pero sus palabras nos ponen interrogantes también a nosotros. ¿Seamos dirigentes o no? Caemos en la trampa de honrar a los profetas que fueron reconociendo sus méritos y la injusticia del trato que recibieron, pero luego resulta que no hacemos caso de los profetas actuales porque no estamos dispuestos a escuchar su mensaje, que tal vez no se incomodó. Esto puede pasar en la sociedad en la que pueden estorbar a los poderosos las voces proféticas que se levantan contra las injusticias. Puede pasar en la iglesia en la que a veces se hacen callar a los que tienen un espíritu más libre y crítico, aunque más tarde o a veces se les rehabilite o incluso se les canonice. Pero puede pasar también a nuestro alrededor, cuando nos sentimos molestos, cuando somos criticados y hacemos lo posible por desacreditar a esos profetas que se atreven a llevar la contra. A todos nos pasa que nos estorban los profetas vivos, no los muertos. Además, podemos merecer también las palabras de Jesús a los juristas. ¿Nos sentimos propietarios de la verdad guardando las llaves de modo que los demás tengan que pasar la aduana de nuestras interpretaciones? ¿Nos creemos los únicos que tenemos razón en todas las discusiones, sean importantes en el ámbito eclesial o más cotidianas en nuestra familia o en círculo comunitario? Sería una lástima que los que podemos decir una palabra en el ámbito de la catequesis o de la predicación nos comuniquemos esperanza y alegría, sino angustia y miedo seríamos más los guías. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!